Si no bastase ese jarabe para la memoria que le hacía Marino Zapete a cada rato a Leonel Fernández y sus administraciones presidenciales, se quedó luego del retirarse constantemente haciendo el trabajo, alta gracias a Salazar, la periodista, ¿no? Diciendo, bueno, Leonel hizo esto, Leonel hace esto, Leonel hace otro, y también habla de Omar Fernández, Simba, el muchacho de la realeza, porque la verdad que es así, ¿no? Mira, en Wikipedia, cuando lees la biografía de Omar Fernández, tiene su apodo Simba. En serio, no lo he visto, o sea, dice Omar Fernández y entre paréntesis Simba. Simba, sí, sí, lo puedo buscar ahora mismo. Sí, acuérdate que en Wikipedia los administradores pueden entrar ahí, hay muchos administradores, y tú puedes modificar, si perteneces ahí, puedes modificar las biografías. Recuerda lo que pasó con la biografía de Duarte, que era totalmente despiadada. El punto es que si Altagresa Salazar hace ese tipo de trabajo, pues ya el gobierno del presidente Luis Abinader tiene oficialmente su perro de presa, que va a durar la campaña completa, dándole funda, funda por un tubo y siete llaves al presidente Leonel Fernández, y se trata de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno va a ser el candidato a senador por parte del Partido Revolucionario Moderno y Aliados, y bueno, como hemos estado diciendo desde aquí, la quinta pata, no es el objetivo, el objetivo no es que gane, el objetivo es minar la figura de Leonel Fernández aún más, entrarle con todo, entrarle con absolutamente todo, y las denuncias que él ha depositado en administraciones inclusive del PLD, pues él va a seguir reactivándolas, él va a seguir motorizando eso. La figura de Funglode, por ejemplo, que él no la tiene bien vista, incluso me parece que ha escrito textos, libros sobre eso, un libro sobre la arquitectura de Funglode y la corrupción en los gobiernos de Leonel Fernández, eso él lo va a reactivar a cada momento. Incluso ya desde las hordas de bots, que imagino responden al gobierno, pues están dándole durísimo a Omar Fernández, y también alguna que otra persona que quizás con algún interés o algún testimonio que puede ser real, yo no lo descartaría, ya le está dando duro a Omar Fernández en el sentido de que no tiene ningunas luces y que como persona no es cosa buena. De hecho, estaba diciendo que cuando él estaba en la universidad, en la Pucamayma, él tomaba el ascensor y había que despejarle el ascensor para él tomarlo, como tú sabes, como don Rey. ¿Quién? Sí, sí. Omar Fernández, cuando iba a estar en la universidad, si le iba a tomar un ascensor para llegar a tal curso, o qué sé yo qué, o a otra parte, o qué aula, ¿sabes qué? Tiene su ascensor, la Ucamaima, sobre todo está, ¿cómo se llama? El campus de aquí, de la capital, que está ahí en la Lincoln, con Bolívar, me parece, ¿no? Sí. Bueno, ahí el ascensor no lo podía tomar nadie. Omar sí. Eso lo dijo un padre, supuestamente, de un estudiante. ¿Qué año? No sé, cuando él estudiaba Derecho, porque él es abogado, ¿no? Cuando él estudiaba Derecho, él iba a tomar, Omar Fernández, el ascensor, y no lo podía tomar nadie. ¿Pero cómo va a ser? Y un padre de una, un supuesto padre de un estudiante, pues parece que le paró el cloche y se le enfrentó. Eso dijo el padre. Yo no digo que eso es mentira, yo no lo dudo, pero ya le están dando funda a Omar Fernández, es lógico, ¿no? Entonces, eso es una cucharadita de lo que viene para la campaña. Y eso es lo que garantiza Guillermo Moreno, ¿no? Aquella máxima del doctor, del doctor, no es doctor, pero digamos el doctorado en el tema de la propaganda, Joseph Goebbels, difama, difama, en este caso no voy a decir mentir, pero difama, difama que algo queda. Entonces, mientras más se hable cosas negativas de Lonel Fernández en campaña o cosas negativas de su hijo, pues los está afectando a ambos. Y yo creo que esa es la apuesta definitiva del gobierno de Luis Sabinader y del presidente, que nueva vez, repito, como estratega ha demostrado que es muy abusado, ¿eh? Muy abusado. Creo que con los años hemos subestimado a Luis Sabinader y ha ido creciendo enormemente en esa área. Entonces, la tarea fundamental de Guillermo Moreno a partir ya de las próximas semanas será el líder de la campaña sucia en contra de Leonel Fernández y de Simba, con el objetivo, según lo que estoy entendiendo, de no obtener obviamente la senaduría porque sabe que no la va a ganar, pero que es un trabajo que tiene que hacer para que después el presidente Luis Sabinader lo pueda premiar. Quizá Guillermo Moreno siga teniendo esa ilusión máxima de querer ser el procurador de la República Dominicana. Y si hace bien este trabajo de campaña sucia, como se le llama en el argot político, si lo hace bien, si logra de alguna manera bajarle los números a Leonel y obviamente tratar de evitar que pudiera ganar con lo menor posible Omar o que finalmente a lo mejor también pudiera perder, es difícil o podría ser complicado que pierda, pero va a ser una labor muy interesante que va a hacer Guillermo Moreno en ese sentido porque para tú ser el frente de una campaña sucia hay que tener muy bien los pantalones para poder empezar a demostrar todo lo que él va a empezar a acusar porque no solamente hablarlo, no solamente es decirlo, sino que ya la gente ahora, la sociedad y las redes sociales te exigen pruebas, te exigen cosas que puedan legitimar tus acusaciones porque finalmente eso es lo que va a empezar a hacer. Como tú dijiste, acusar, 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 pero hay que tener pruebas, no solamente hablarlo o escribirlo. Bueno, lo de campaña sucia, yo no diría campaña sucia porque... Así se le llama, güey. El estar sacando su... Por ejemplo, ese ejemplo que puso en el ascensor es una campaña sucia. No, eso no es una campaña sucia. El decirlo, el armarlo, el ver como hacer a Omar Fernández como el prepotente, el arrogante, porque solamente lo utiliza, eso es armar una campaña. Bueno, yo lo tengo bien claro, eso no es una campaña sucia, es una campaña. Porque una campaña sucia para mí es una campaña basada en mentiras. Sí. Eso es una campaña sucia. No necesariamente, ¿no? Lo otro es bueno, es una campaña. Guillermo Moreno tiene muchas pruebas. Como cualquiera en los tiempos de Leonel pudo haber recolectado pruebas. Él llevó muchas denuncias al Ministerio Público que obviamente no le dieron curso porque le iban a dar curso a un Ministerio Público controlado por el Estado. No le dieron curso. Ahora, lo que Luis Abinadera aparentemente le ha prometido es que, bueno, haz lo de siempre, dale curso a esas denuncias en el Ministerio Público, que tenemos un Ministerio Público independiente. Puede ser que Doña Miriam le dé curso. Dale para allá. Ahora sí va a ser independiente. Hay un fin ulterior, hay un fin ulterior, que no es que él gane. Sí, entonces, obviamente, como dice Edwin, yo no creo que Guillermo Moreno, que es un hombre inteligente, sepa que la misión de Luis Abinader es retener la senaduría. No, porque sacó a una perremeísta de ahí para que, entre otras cosas, no cargue un perremeísta con una derrota tan importante como esa, sino, bueno, Guillermo Moreno, que pertenece a otro partido, hicimos una alianza, él perdió. Bueno, esa derrota la carga su partido. Guillermo Moreno debe estar consciente de eso. Aquí, lo que, como dijo Edwin, lo que persigue Guillermo Moreno es ese cargo de procurador en la República y que nuevamente se le pueda ver cumplir su sueño de llevar al presidente Fernández a la justicia. Esa es la promesa que le ha dado Luis Abinader. Ahora, yo, señor Guillermo, no creo que Luis Abinader le cumpla eso. Luis Abinader tiene que hacerlo a través de Guillermo Moreno, porque no lo puede hacer a través de ninguno de sus funcionarios, porque Luis Abinader hizo un pacto con Leonel Fernández, un pacto para llegar a la presidencia hoy en día. Recuerden que Leonel Fernández, señores, sacó un 5% nada más en las elecciones. Evidentemente, le cedió muchísimos votos al PRM, mandó a votar a muchísima gente del pueblo del PRM, porque yo recuerdo que las encuestas le daban entre un 15% y un 17% a Leonel Fernández en elecciones, y luego sacó un 5%. Recuerden que Leonel Fernández fue quien le sacó casi un 50% al candidato de Danilo Medina en el PLD, cuando el PLD todavía era un partido grande. Esos resultados no se corresponden a los resultados finales en las elecciones, donde sacó un 5%. Evidentemente, hubo un acuerdo ahí entre Luis Abinader y Fernández, de, bueno, yo te cedo estos votos, por lo menos yo me quedo, me garantizo un 5% para seguir siendo partido de... Pero fue rayando que llegó a partido mayoritario, hasta con una ayuda en el conteo de la Junta, si se puede, si se puede pensar. Eso Luis Abinader, ¿con qué se lo vio a pagar a Leonel Fernández? Se lo ha pagado con todo lo que hemos visto a Leonel Fernández, nada, lo hace al picado de la revolución esta del Ministerio Independiente, donde han metido preso el PLD entero a Leonel Fernández, eso no le ha tocado, ese fue el pacto. Pero ahora Luis Abinader se ve obligado a violar el pacto, porque es que Leonel Fernández ha estado creciendo demasiado en las encuestas y ha llevado a la voz cantante de la oposición. Pero para él cuidarse, meta a Guillermo Moreno en la jugada, para que sea Guillermo Moreno quien acuse a Leonel, empiece la campaña que tú dices contra Leonel, y decirle a Leonel, bueno, este señor Guillermo Moreno es el que está haciendo eso, él está haciendo lo que siempre ha hecho toda su vida, ir contra ti, no soy yo. Pero yo no creo que Leonel esté creciendo, yo no creo que esté creciendo. Que no, yo no creo que el mundo que tú sabes. Según las últimas encuestas, las últimas tres encuestas, Leonel sigue más o menos en el mismo intervalo de números. Sacó un 5% en las últimas elecciones, ¿y ahora cuánto tiene? Pero ahora, sí, pero... Eso es crecer. No, bueno, de las últimas elecciones acá, sí, obviamente, pero digamos en esta campaña electoral, o en estas últimas encuestas, no ha crecido ni ha variado rotundamente su porcentaje. El que ha decrecido es Abel, y eso le ha marcado como un crecimiento a Leonel, obviamente, porque Abel sí ha decrecido de una manera considerable. Está en un tercer lugar, ya muy pegado allá por el 10%, y obviamente eso va a ser siempre que Leonel, que el que esté en el segundo pueda sobresalir, pero no necesariamente porque haya crecido. Bueno, también hay algo que no es todo de color rosa para Guillermo Moreno. O sea, Guillermo Moreno no es solamente el que va a atacar, sino que también puede ser atacado. ¿En qué sentido? Bueno, creo que tiene unos hijos que han sido funcionarios, creo que embajadores, algo así, y ahorita va a saltar eso a flote. Algo con sus hijos, creo que han trabajado en los gobiernos, en diferentes gobiernos, y eso de una vez dicen, ah, así sí es bueno, empiezan a hablar disparate, ¿tú entiendes? Cosa que a mí no me parece tan grave. Si usted tiene su trabajo, si usted es un trabajo bueno, que usted sea embajador por ningún tipo de inconveniente, y que esté varios gobiernos, que le pasen varios gobiernos, usted esté ahí todavía, bueno, a mí no me parece tan grave. Ahora bien, donde él le pueden poner un poco en predicamento es que cuando sale el tema de los Pandora Papers, de esos paraísos fiscales que tienen varios políticos dominicanos, entre ellos el presidente Luis Abinader, pues él manifestó por allá por 2021 que tienen que ser investigados todos, incluyendo el presidente Luis Abinader, y que debe ser el más interesado en que esas cosas se aclaren. Eso causó en varios mandatarios, en varios políticos, cuando sale este tema de los Pandora Papers, mucho daño. Por ejemplo, en el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, eso no le fue bien, le dio muy dura su imagen allá, cuando salió que él también tiene su cuenta en los Pandora Papers. Bueno, a Lula no le afectó tanto porque Lula es presidente. Pero está mencionado ahí también. Y obviamente el presidente Luis Abinader, eso no le ha hecho daño. No le ha hecho daño, ya sabemos aquí, porque incluso cuando sale el reportaje, que era Alicia Ortega, la reportera consorciada en República Dominicana para difundir la información, pues prácticamente lo justificó. Y le dijo, no, está bien que él esté ahí, no hay problema, está chévere ahí. Por eso fue la sensación que me dio. Y eso es algo muy grave. Esa sensación fue la que me dio, ¿eh? De verdad, o sea. Es así, es algo muy grave. Está mencionado, pero eso no es nada. Es como que eso no es nada. Y eso, ahora con un aliado, Guillermo Moreno aliado al PRM, y ese tema de los Pandora Papers le va a salir a Guillermo Moreno. De hecho, ya he visto algunas cuentas de gente allegada a la fuerza del pueblo mandar ese tuit. Lo he visto ya un par de veces, ese tuit ahí. Esa información está corriendo. Así que, por ahí viene. Porque eso fue una información que se supone la oposición debió capitalizar y no lo hizo. Y la prensa también debió darle más voz a eso y tampoco lo hizo. Evidentemente, la prensa sabemos que, bueno... Es que está metido... Es que no le Pandora Papers, está metido a todo el mundo. Recibió... Sí, la prensa con el presupuesto que maneja el presidente para la prensa, eso se puede calmar ahora. Pero para la oposición, como Leonardo Fernández, por ejemplo, Abinadera, Enló Medina, ninguno se pronunció en cuanto a eso. Porque es que... Quizás... Si se voltea, si se remueve mucho la hena, salen todos ahí. No, escúchame, por eso es que Guillermo Moreno habla en esos días. Y dice, no, pero que todos deben ser investigados. Y habló de él, el más interesado debe ser el presidente, en que eso se aclare. Diciendo, eso no está bien. Pero por eso te digo que quizás eso, esa parte, la dejen fuera de la campaña. Pero es que hay gente que son de la fuerza del pueblo. Oye, ¿quién es que lo está motorizando? La orden de la fuerza del pueblo es decir, señores, esa parte... Bueno, quienes lo están motorizando son gente que son simpatizantes de la fuerza del pueblo. O sea, no te estoy diciendo que son... Militantes. Pues pueden ser militantes, pero tan revestidos de ciudadanos en las redes. Ah, bueno. ¿Tú estás entendiendo lo que te digo? Por ahí sí. Porque por ahí es que viene la cosa. Sí, por ahí es que vienen los movimientos. Le pueden mandar una línea de que... Compañeros, eso es obvio. No, o denle, o denle, o denle, pero que no lo asocien con la sigla de la fuerza del pueblo. Eso es lo que te digo. Es muy obvio. Sabían que si le removían a ese escándalo que internacionalmente simbró a la clase política de varios países del mundo, la familia de... Yo me acuerdo que el presidente de Kenia estaba ahí, miscuida. Toda su familia con empresas en todos lados y con propiedades en todas partes del mundo. Pero yo creo que si se le remeneaba eso, obviamente a gente del PLD, a gente de otras fuerzas, y van a salir porque 12 millones de documentos, correos electrónicos, videos, fotografías, escándalos, 600 periodistas en todo el mundo atacando ese proceso de corrupción. Aquí Alicia Ortega, como dices, era parte del consorcio de periodistas mundiales que se encargan de, se supone de difundir esa información, se quedó medio calladita o de alguna manera justificando, precisamente es por eso, ¿no? Vamos a cubrirnos entre todos porque habemos mucha gente ahí que no nos conviene que nos salga y mientras tanto, pues, estos periodistas hay que tenerlos de este lado. Eso es obvio. Bueno, señores, esto es La Quinta Pata, el señor Charro Bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, comentar, activar campanita y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo.